Hola que tal a todos, bienvenidos a un nuevo video de CINCORTV, en este próximo video te daré un resumen de lo que fue el capítulo número 1 del desafío de voz 2, antes de seguir viendo el video te invito a que le des like, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un video youtube te notifique. En este primer capítulo pudimos apreciar a la hermosa presentadora Andrea Cerny, quien le dio la bienvenida a todos los televidentes a esta nueva aventura, y recordó que el desafío está cumpliendo 18 años y que los equipos alfa, beta y gamma ya están conformados, fue una competencia la encargada de decidir los equipos, la primera competencia fue realizada en todos los buses, los 3 primeros en terminar la prueba se convertirán en los capitanes de las casas alfa, beta y gamma, y los 4 últimos serán eliminados, en la primera prueba donde compitieron los hombres, los 3 primeros en terminar fueron Tarzán del equipo de los costeños, quien ganó la capitanía del equipo alfa, Zeta de los llaneros llegó de segundo, quien lo convirtió en el capitán de beta, la tercera capitanía la ganó Letiziano de los amazónicos, convirtiéndose en el capitán de gamma, ellos tuvieron que elegir a las mujeres de su equipo, pero ellas primero tuvieron que competir al igual que los hombres, las 3 primeras en llegar se convirtieron en capitanas, y las 4 últimas quedaron eliminadas, las 3 primeras fueron Valkiria de Tolima Grande, quedándose con la capitanía de alfa, la segunda fue Karina de los llaneros, ella se quedó con la capitanía de beta, y la tercera capitanía se la llevó Maleja de los cachacos, ella se llevó la capitanía de gamma, ya con los capitanes se formaron los equipos alfa, beta y gamma, llegó una mala noticia para los equipos, y fue que tenían que escoger un capitán para ir al boss negro esto les tocó elegir a 2 hombres y 2 mujeres de sus equipos, para que quedaran por fuera del mismo al final los participantes que quedaron por fuera, les llegó una buena noticia, y era que tenían que competir para armar el grupo omega, donde solo hubo cupo para 4 hombres y 4 mujeres, quedando por fuera 2 hombres y 2 mujeres, ya conformados los equipos al final Andrea los invitó a todos al boss negro, donde le dieron la bienvenida a Daniela Álvarez quien fue la anfitriona de la temporada pasada, y al igual le dieron la bienvenida a Garbiela Tafur quien será la nueva anfitriona de este desafío de boss 2, una novedad es que habrá un clubhouse, una casa con todos los lujos, donde los equipos ganadores podrán disfrutar de ella como inicio de esta competencia, todos tuvieron ese privilegio, de pasar la noche en ella, ahora que opinas de este primer capítulo, déjanos tu comentario.